Les voy a explicar paso a paso cómo hacer un resorte vestibularizador de dos centros activos entonces marco el ancho de la pieza en sentido mesiodistal entonces voy a marcar el ancho de la pieza y coloco el alicate en la marca la parte redonda en la marca y voy a empezar a girar de tal forma que el centro activo no sea ni muy pequeño ni tampoco muy grande entonces lo giro y paso el alambre por debajo y voy contorneando el helicoide hasta llegar a cerrar y que me quede este alambre paralelo a este otro entonces vean que aquí ya está del ancho mesiodistal en un caso como este vean que tiene los centrales palatinizados pero si aquí fuera el arco vean que el espacio es bien amplio entonces por eso se requiere de un resorte de dos centros activos entonces ahora para hacer el segundo centro activo debe ser del mismo ancho del brazo vestibular entonces igual lo mantengo de esta forma y voy a colocar el alicate antitos de la vean que este es el ancho los voy a colocarlo como un poquito antes del ancho del brazo vestibular y voy a empezar a girar giro igual por debajo para qué sea hacia la retención entonces lo voy girando cuando ya lo tengo totalmente girado igual vuelvo a colocar el alambre de tal forma que quede paralelo que quede paralelo este brazo vestibular el brazo que viene hacia el segundo centro activo y aquí este otro que quede recto cuando ya está esa forma recta lo que hago es que pongo la parte cuadrada del alicate un poco antes como a nivel del centro activo y voy a bajar vean que no es totalmente del ancho pero si necesito que me quede este pedazo de alambre no lo voy a bajar justo en el centro activo entonces lo verifico verdad aquí vean que tengo que acomodarle la retención entonces corto el exceso de alambre corto el exceso de alambre y voy a hacerle como la forma del paladar para que se me ajuste mejor entonces lo voy a colocar en esta forma y vean que ya ahí se me está ajustando mejor pero que debo hacer tengo que cerrar los centros activos porque están muy abiertos entonces con el alicate con la parte redonda agarro el primer centro activo y voy a cerrar hacia el brazo vestibular entonces ahí ya cerré y luego voy a cerrar este otro porque porque si no me queda un espacio muy grande voy a ocupar mucho espacio el resorte vestibularizador entonces vean que aquí ya queda de esta forma y puedo separar un poco más esto entonces voy a sostenerlo del doblez que hice después del último centro activo y nada más voy a mover este alambre muevo el alambre lo coloco verdad y voy a ajustar la retención entonces la retención la puedo hacer de tal forma que no me interfiera con las rugosidades palatinas entonces lo coloco sobre el círculo verdad y aquí la retención me está pegando la punta entonces separo cuando ya la retención queda ajustada se fija y debe ser del ancho mesio distal los centros activos perpendiculares a la pieza y la retención de un centímetro aproximadamente de largo con una separación de 1 a 2 milímetros del paladar entonces esta es la forma correcta de hacer el resorte vestibularizador de dos centros activos